A nueve días de las primarias, el Tribunal Constitucional aprobó la franja televisiva, aunque aún quedan pasos que cumplir para que el texto sea promulgado. En tanto, crece la preocupación sobre qué pasará con los colegios y liceos que son sede de votación y que están en toma de este y otros temas. Vamos a conversar con la vocera de gobierno, Cecilia Pérez. ¿Qué tal, Ministra? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Mirna. Ministra, lo primero que quiero preguntarle es que uno está leyendo, he leído en varios portales, opiniones de los dirigentes secundarios que están pidiéndole al gobierno que se cambie las sedes de votación para evitar conflictos con la policía. ¿Cómo ve usted este tema? Primero, informarle a los dirigentes estudiantiles que la ley cambió. Y en esta oportunidad vamos a enfrentar una elección primaria donde la decisión de cambiar los locales de votación no depende del gobierno. Depende del servicio electoral, que es una institución autónoma e independiente que debe velar, ¿verdad?, por el proceso eleccionario en ese sentido. Lo que nosotros pretendemos siempre, y está en el ánimo del gobierno, es que la presión de grupos determinados no imposibilite que la mayoría de los chilenos puedan participar de un proceso republicano, de un proceso cívico, que por primera vez vamos a vivir como país y donde se nos está dando la oportunidad de poder elegir aquellos candidatos que van a estar finalmente en la papeleta de noviembre, además de aquellos candidatos independientes que no se sometieron a primaria. Creemos que eso es lo más importante. Y sin duda que tratar de por la fuerza imponer ideas que pueden ser muy legítimas, siempre hemos dicho como gobierno que no es el camino correcto. Ministra, si el CERVEL no cambia los locales de votación, que usted acaba de decir, no es cierto que sería resorte de este organismo autónomo del Estado, ¿qué va a pasar respecto de esto? Porque esto va a generar un conflicto absoluto. ¿Qué va a ocurrir? Ya lo decía el Ministro del Interior, que es el Ministerio del Interior, en definitiva el encargado de velar por la seguridad de estos locales de votación. ¿Va a haber intervención directa? ¿Va a haber militares en estos lugares para desalojarlos? A ver, es muy buena la oportunidad que uno tiene de poder clarificar el sistema que va a operar. Hasta el viernes a las cero horas, las únicas personas que pueden dar la autorización para desalojar en los colegios en toma son los sostenedores. En este caso, los alcaldes. Algunos se han manifestado en contra, directamente a esta medida, y es de conocimiento público que así ha sido. Independiente de eso, el Ministerio del Interior está haciendo todos los esfuerzos para poder coordinarse con alcaldes y carabineros para evitar un escenario donde pudiese haber confrontación, y por eso el Ministro del Interior acaba de terminar una reunión con la Asociación Chilena de Municipalidades y con carabineros. En el supuesto que el CERVEL no cambie los locales de votación, en el supuesto que los sostenedores no permitan el desalojo de los colegios que son locales de votación, el viernes a las cero cero horas pasan a tomar posesión de los colegios, el ejército, las fuerzas armadas o carabineros, según lo determine el jefe de plaza de cada una de las regiones. Porque puede ser, como decía, tanto fuerza armada o carabineros. Ellos, a partir de las cero horas, pasan a tomar posesión de estos colegios para las nueve de la mañana del día viernes entregarles los colegios al encargado de la Junta Electoral. Recordemos que el día sábado deben constituirse los vocales en sus mesas y el domingo finalmente es el proceso eleccionario. Nosotros como gobierno lo único que pretendemos es que prime la cordura, que prime el entendimiento, que prime la validez de los derechos, tanto de las personas que se quieren manifestar y que existe una norma constitucional y permiso a los cuales deben acceder para poder hacerlo con el derecho a la gran mayoría de los chilenos que quieren y pretenden poder participar en esta elección que es propio de toda la trayectoria que tiene nuestro país en materia republicana y democracia. Ministra, en ese sentido, ¿usted le pediría un gesto específico a las alcaldesas José Farrásuris de Providencia y a la alcaldesa Carolina Toá de Santiago? Esa es una decisión que tienen que tomar ellas, ellas son las sostenedoras. Yo más bien le pediría a los jóvenes que entiendan que en democracia todos tenemos derechos a manifestarnos y a participar. ¿Y qué mecanismo más profundo que es poder elegir a las autoridades que en noviembre van a poder dirigir el país, ya sea como presidentes de la República o en diez distritos como parlamentarios? Eso tienen que dar los jóvenes una señal hacia poder permitir que el proceso cívico de votación se pueda llevar a cabo y ellos, por cierto, puedan seguir levantando sus demandas conforme a la ley y no fuera de la ley para poder conseguir lo que ellos pretenden tanto al interior de sus propios colegios como algunos han justificado las tomas para poder mejorar al interior en términos de infraestructura, de relaciones con los docentes o del mejor trato con sus respectivos municipios, como las demandas que ya venimos enfrentando desde el año 2011. Ministra, en el plano más global, ¿cómo estamos monitoreando el gobierno las movilizaciones estudiantiles? ¿Cómo está evaluando qué diagnóstico hace el gobierno, independiente de este tema puntual que tiene que ver con las primarias? Pero hablemos de las tomas, hablemos de los paros, universidades que están paradas ya, por ejemplo, en la Universidad de Chile, en algunas facultades ya llevan más de un mes y medio sin clases. ¿Cómo lo está evaluando el gobierno esto? Ese es un trabajo que viene en términos de información, trabajando en el Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio del Interior. Mirna, por cierto, siempre va a ser preocupante, creemos que no es el camino, que no es lo que corresponde. Si uno ve en definitiva cuántos estudiantes, secundarios o universitarios, están en estas tomas o participan de las tomas versus la gran cantidad de estudiantes que no marchan, que no están de acuerdo. Hemos visto cómo han alzado la voz los padres y apoderados en los colegios para poder reivindicar el derecho de su hijo a estudiar. Uno se da cuenta en definitiva que no es el mecanismo más apropiado. Desde el año 2011 venimos enfrentando este escenario, mucho más fuerte el 2011, y luego con menos participación y menos convocatoria, pero sin duda no es el camino correcto. Así no se mejora Chile, así no se profundizan las reformas educacionales que el país requiere, así no se manejan en forma responsable las demandas ciudadanas, sino que siendo parte dentro de la institucionalidad de lo que nosotros, legítimamente, cada uno quiere representar. Como gobierno estamos comprometidos con la educación, tuvimos que hacernos cargo de una herencia y de demandas insatisfechas de muchos años, de muchos gobiernos, recogimos ese guante, y nosotros hoy día estamos actuando a través de la institucionalidad, presentando proyectos importantes en el Parlamento, como es la Superintendencia de Educación, la Subsecretaría de Educación Superior, o la Agencia Nacional de Calidad, reforzando la educación pre-básica a través de un kinder obligatorio, o la educación básica y media, y también la educación superior, y de institutos profesionales y centros de formación técnica. Ese es el mecanismo. También escuchar, hemos estado dispuestos, pero las opciones de fuerza, de violencia, de toma, nunca vamos a estar de acuerdo. Ministra, en otro punto, mañana, partidarios de Pablo Longueira, particularmente militantes de la UDI también, están planificando en realidad para este fin de semana una caravana por Talca, y justamente usted va a realizar un viaje a esa zona, con el ministro de Vivienda el lunes y el martes. Se adelantaron ellos. ¿Tiene que ver esto con el viaje que usted iba a hacer? No, imagínese como pudiésemos todos los ministros poder concordar nuestra agenda. Eso no es así. Todos los ministros, todas las semanas, están viajando a distintas regiones para poder inaugurar ya en el cuarto año el gobierno del presidente Sebastián Piñera, la cosecha que hemos hecho de una fértil siembra de los tres primeros años. Los subsecretarios también están desplegados, más que en sus oficinas en terreno, como nos pidió el presidente Sebastián Piñera, y los candidatos todos de la Alianza y de la Concertación, más el Partido Comunista también están recorriendo Chile. No es ningún tipo de adelanto lo que ha hecho el candidato de la Alianza y de la UDI, particularmente Pablo Longueira, sino que me imagino que es parte de su agenda, tal como es parte de la agenda mía y del ministro Rodrigo Pérez, que le habíamos concordado con mucho tiempo, el poder estar en la región del Maule, poder inaugurar obras emblemáticas de la reconstrucción y del avance de la reconstrucción en una región tan golpeada por el terremoto y por el maremoto y el tsunami, el poder conversar con aquellas personas que tanto han sufrido, y también, en el caso mío, el poder informar de las elecciones primarias para que la mayor cantidad de gente pueda ir a votar. Si bien las primarias son voluntarias, creemos que es responsabilidad de cada uno votar informado. Por último, ministra, los Juegos Panamericanos, entiendo que usted se reunió con Fernando González, ¿en qué etapa estamos básicamente cumpliendo con los plazos? Bueno, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo de una delegación que ha liderado el Comité Olímpico chileno a cargo de su presidente Nevenilich, con el embajador para estos Juegos Panamericanos, como es un deportista tan destacado y querido por nuestro país, como es Fernando González, y con el apoyo desde el primer minuto del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Nosotros somos convencidos que el deporte no solamente tenemos que masificarlo, no solamente tenemos que fortalecer el deporte élite, sino que además tenemos que tener grandes eventos deportivos que nos permitan visibilizar los esfuerzos que el deporte hoy día requiere, y por eso hemos tenido el Dakar, vamos a tener los Ode Sur, la Copa América, el Mundial Sub-17, y esperamos poder ser elegidos, ¿verdad?, como sede de los Panamericanos del 2019. Fernando González me pudo transmitir lo que ha sido su experiencia ya recorriendo muchos países, dando a conocer la postulación de Chile. En el mes de julio me incorporo yo a la delegación, en conjunto con él, para ir embarbados a conversar con los países, con los comités olímpicos de Centroamérica, y nosotros ya esperamos que en el mes de octubre, en la votación, Chile tenga la posibilidad de poder acoger estos Juegos Panamericanos. Y además, Mirna, le hice presente lo más grande que estamos abocados, y que lo ha pedido el presidente, como es sacar adelante el Ministerio del Deporte. Faltan tan pocos trámites, y de repente uno tiene la sensación de que hay poca voluntad política. Le transmití esta preocupación a Fernando González, y él se comprometió a hacer la suya, a poder sociabilizarlo con otros deportistas, porque creemos, y tenemos unidad en eso, que el deporte no puede ser materia ni de trincheras, ni de pequeñeces políticas. Muy bien, Ministra, muchísimas gracias, que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias, Mirna, para usted también. Gracias. Gracias.